te bendiga bienvenido a un nuevo vídeo antes de empezar quiero aclarar que si nos ven con la misma ropa es que hicimos dos vídeos el mismo día y hoy vamos a estar haciendo 20 preguntas en un minuto este en el vídeo anterior gané yo así que vamos a ver si gano yo nuevamente así que espero que lo disfruten y el versículo del vídeo de hoy es sabemos 71 versículo 5 que dice porque tú o señor jehová eres mi esperanza seguridad mía desde mi juventud amén está súper brutal el saber el que dios el señor es nuestra esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo hoy en día es lindo saber que a pesar de todo tenemos nuestra esperanza y la única esperanza es jesús así que él es nuestra esperanza nuestra seguridad de éste ahora no importa si eres joven adulto niño dios es nuestra esperanza así que como siempre voy a ganar bien yo yo ok tiempo corre cadena desde la visión favorita no sé no veo televisión tipo de comida favorita criolla día o noche día perro o gato pero no será avión avión hora de comida favorita o sea desayuno almuerzo obligado hora de comida crees en dios claro describe lo único que está estudiando música fácil favorita wendy color favorito amarillo a qué país quieres viajar a méxico descríbete en una sola palabra luchador tu sueño profesional viajar haciendo música quieres tener hijos si samsung o iphone iphone viajaría al futuro o al pasado al futuro porque para ver lo que me va a pasar y cómo me va a ir ya terminó orando muchas veces cuántos hijos quieres 2 y te caigo me tengo que ir muy bien le di le di dale otra vez la otra vez pero esto ya es otro nivel 1 2 y 3 para la televisión favorita disney tipo de comida favorita tipo de comida sí postre día o noche 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 perro o gato perro crucero avión hora de comida favorita desayuno de crees en dios y describen su sublime que está estudiando en administración de empresas con concentración mental favorito taco bell color favorito color las cosas rosa a qué país quieres viajar amsterdam descríbete en una sola palabra única tu sueño profesional ay dios mío ser una excelente mercadóloga y sigo en industria quieres tener hijos si samsung o iphone iphone hoy viajaría al futuro o al pasado a ninguna te has dormido orando de noche más cuantos cuantos hijos quieres tener uno cuidado siempre cuanto hiciste señoras y señores bueno pues mira cómo te pones aplausos porque de tres retos y dinámica de acabamos de quedar en para tengo una porque yo hice el mío en un minuto así que vamos a ver qué pasa en la próxima suscríbete a este canal si no no te has suscrito te van a aparecer aquí nuestras redes sociales por favor pongan en los comentarios no les cuesta nada no les cuesta nada no les cuesta nada pongan en los comentarios sugerencias de cosas para nosotros hacer así y hasta el próximo video yo te bendigo yo te bendigo yo te bendigo yo te bendigo Gracias.